Unisangil convoca a la comunidad universitaria a participar en la jornada de elección de representantes para la vigencia 2022 que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de noviembre. Las votaciones se realizarán en línea mediante el módulo de bienestar que se encuentra en la plataforma portal de nuestro sistema de información. La urna virtual estará habilitada desde el jueves 11 de noviembre a las 8 am hasta el sábado 13 a las 12 meridiano. En este sentido, me permito hacer mención de los organismos de participación en los que se elegirán los diferentes representantes. Estudiantes y profesores elegirán sus representantes ante el Consejo de Fundadores, ante el Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo de Facultad y ante los comités curriculares de programa y de bienestar institucional. Los funcionarios administrativos elegirán a sus representantes ante el Comité de Bienestar Institucional. Por su parte, los egresados tendrán la oportunidad de votar por su representante ante el Consejo de Fundadores, Consejo Superior y Comité Curricular. Los invito a conocer los candidatos y sus respectivas propuestas de trabajo, al igual que el instructivo de votación que se encuentran en nuestra página web institucional. Animo a todos los integrantes de nuestra institución en San Gil, Yopal y Chiquinquirá a que ejerzan el valioso derecho al voto.